Hola a todos, bienvenidos otra vez a nuestro canal Juega Conmigo Juguetes para Niños Aquí estoy otra vez con mis plantas carnívoras Recuerden que esto no es un juguete, es un ser vivo, son plantitas Ya les mostré como las alimentaba con un poco de queso y huevo Este de aquí, tristemente murió No le gustó el huevo de lo que deduje o concluí que al parecer estas plantitas no comen huevo Contrario a lo que había leído antes Supongo que cada plantita es diferente En el catálogo o en las instrucciones de Cosmos decía que podíamos alimentar las plantitas con queso y huevo Pero pueden ver que no es el caso al parecer Estas en el no o algo así Murió Música Música supongo que eso fue lo que le pasó porque le he puesto mucha agua y las he puesto bajo el sol y pueden ver que el resto de las plantitas están bien así que definitivamente esa plantita no debía comer huevo espero que puedan empezar a alimentarse de insectos muertos que caigan por su cuenta aquí espero que hayan aprendido algo de este video si tienen plantitas carnívoras que están cuidando sean cuidadosos con el huevo tal vez les cae un poco mal no lo sé si ustedes saben que comen en estas plantitas escriban en los comentarios intentaré alimentarlas con eso si les gusta ver más si les gustaría ver más videos de estas plantas denle un like dejen un comentario abajo dejen un comentario abajo vean el resto de nuestros videos y no olviden suscribirse al canal hasta la próxima ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.